Lo interesante aquí es que yo ya he descubierto cómo lo calculo. Yo ya sé calcularlo. Entonces ahora, este proceso que he hecho y que me he observado, tengo que abstraerlo. Entonces, para abstraerlo viene muy bien el hacer pseudocódigos. Si yo aquí lo voy a abstraer y voy a ir de lo más general a lo más particular, y lo voy a ir haciendo apuntando simplemente ideas, el papel lo aguanta todo, entonces aquí en mi programa lo que hago es creo lo siguiente. Le digo guión inicio para que se vea que el programa empieza aquí. Y aquí lo primero que hemos hecho es esto. Una persona soltera con un hijo, sueldo anual de 25.000, es decir, los datos de entrada. Y los datos de entrada sabemos, sabemos que van a ser sueldo bruto anual, va a ser situación y va a ser número de hijos. Lo voy a apuntar así. Obtener datos de entrada. Y aquí si queremos ponemos sueldo, situación, hijos. Esto es banal, sabemos hacerlo. ¿Qué es lo siguiente que hemos hecho? Lo siguiente que hemos hecho, lo que nos pide el cuerpo, es irnos a obtener el tramo de retención. Pero antes de obtener el tramo de retención, lo que tenemos que hacer es obtener la exención, que va a ser un número. No nos preocupamos, no nos vamos a preocupar por esto. Estamos en un proceso de análisis. Confiamos en que somos tan buenos programadores que sabremos programar cómo obtener la exención. Y lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos así y ahora le decimos obtener exención. Y esto que está como una etiqueta de HTML con su menor que y su mayor que en los extremos, esto confiamos en que sabremos programarlo.